muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de need for speed vale vamos a seguir con la historia vamos a hacer principales voy a ir quizás voy a ir cortando de tramos en tramos para no cargaros el vídeo completamente voy a cambiar de coche que este es el coche de derrape me he comprado un nuevo carraco un nuevo vehículo que parece que tiene que va como una bestia es decir va como una fucking bestia la verdad he comprado este pedazo de porche va muy bien vale va como un fucking tiro ahora mismo no puedo mejorarlo bueno puedo mejorarlo un poco más pero no ahora mismo no me conviene vale no quiero mejorar los super no tengo más tengo el mismo el coche a 290 y este coche va exquisito así que vamos a vamos a por el día vamos a hacer el evento que no pudimos hacer en el vídeo anterior vamos a hacer eventos primarios y principales y quizás os corte y os ponga cuando empiece la carrera vale cuando vaya o cuando estemos preparados para hacer el evento no quiero poneros ahí un poco de paja y tal yendo por el camino aunque bueno no estaría mal para los coleccionables vale pero bueno vamos a vamos a ver vamos a ver cómo lo hacemos ok primero vamos para acá 270 y yo tengo 290 que el vehículo va perfecto este vehículo va como un tiro no se sabe nada de mercer mira me importa una mierda si ha perdido el trabajo aún tiene los coches no puede largarse con ellos ya no le sirven de nada hay que sacarlos de la ciudad cuando estaba con el portátil vi unas facturas de una empresa de camiones uff es una francista pero ha hecho correr la voz si alguien vio uno de esos camiones lo sabremos este vehículo va como un tiro hay que conseguir hay que conseguir 30 de reputación vale what the fuck me he ido de lado no pasa nada vale ahora mismo no puedo ir ana porque no tengo reputación vale voy a conseguir reputación ganando voy a conseguir reputación haciendo principales de los demás vale que no quiero pasarme el juego y dejarlo a media vamos a ver si somos capaces de saltar aquí no hay que encauzar bien el camino ese para hacer esa principal pero ya os digo este vehículo este porsche va como un tiro tío yo creo que esta prueba la podemos hacer esta prueba la podemos hacer del carajo tengo ahí he comprado un kit de reparación en vez de inhibidores porque ahora mismo no ahora mismo creo que es lo que viene mejor casi porque son demasiado débiles vale vale dos estrellitas un poquito un poquito de reputación ahí hay un spray vamos a cogerlo ok otro spray vamos a intentarlo vale yo creo que esto podemos hacerlo del tirón 290 tenemos y ya os digo el porsche este va como un fucking tiro va brutal vamos a ver cómo se porta vale espero que no moleste aquí donde estoy tampoco no creo que esté molestando mucho vamos a hacer experimental este vehículo ahora tiene salida el vehículo va ahora bastante bien a ver si me dejan el coche este ahora si va bien ahora si va muy bien tira bien tiene tiene velocidad tiene aceleración este vehículo ahora mismo tiene todo para ganar ganar ojo que ese no es el mismo no es el mismo pero es bastante parecido pero yo creo que ahora cuando tiene cuando tiene el nitro cuando tiene el nitro puedo reventarlo creo no te choques compañero vamos a seguir el vehículo va perfecto este este porsche va del carajo oh me salto un punto de control no vale 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 uff la ha liado eh que quería cortar camino y la ha liado tío pero bueno ahora yo creo que recuperamos eso eh hay que tener cuidado ya digo ese porsche va como un tiro tío también el de delante no se choca nunca tío el nota no falla nada tío what the fuck el nota última vuelta no 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 podemos necesito otro nitro ya nitro por favor pero ya compañero vamos así se gana al estilo guarrete meta number one 30.000 que bien me va a venir ese dinerito tío para mejorar el vehículo de todo camino hemos pegado ahí un buen empujo en el último segundo y nos ha venido del carajazo compañero nos ha venido del carajazo chaval ok vamos a ver que hay por ahí no hay nada no podemos hacer derrape ya no vale vamos a este piso franco no salimos de este piso franco nunca salimos aquí voy a coger el de derrape voy a ir a ese sitio de derrapar el vehículo este está muy guapo he bajado de a ver cambiar coche es el dodge efectivamente este es el de derrape el que compre de derrape señores prestación prestación no personalización está muy bien ya creo que este vehículo lo tengo bastante bueno nitro ahora mismo no quiero siquiera vamos a ver qué tal se porta ahora mismo no no podemos élite nos mejora los frenos pero vamos a ver la super más 12 what the fuck neumáticos super neumáticos mejorada proporciona más agarres el paso de curva vale hay menos derrape vamos a mirar a ver no hay que mirarse las prestaciones vale hay que mirar justo aquí arriba mía vale aquí arriba mía tenéis que fijaros si este vehículo de derrape tiene que ir el puntito ese blanco tiene que ir más hacia el derrape vale no hay que mirar tanto las prestaciones como hacia dónde tiene que ir el vehículo bueno mejoramos 0,1 por 7 mil y pico yo creo que ahora mismo lo vamos a dejar así lo vamos a dejar así vámonos de día vamos a arriesgarnos y vamos a perdonarme que todavía sigo un poquito con la carrera tan fastidiada vale este vehículo no le he puesto el diseño del otro del porche pues no sé por qué la verdad vamos aquí vale ah mira hay otra carrera ya de este pavo 2.80 2.80 ya lo haremos vale vamos a vamos a cambiar un poquito de tercio vamos a derrapar un poquito no vamos a derrapar un poquito vamos a hacer un par de pruebas más y lo dejamos por aquí vale hay un vehículo pero por el día un vehículo digo una policía pero por el día what the fuck pero por el día no es preocupante vale porque no hace nada por la mañana yo creo que le tendríamos que chocar y reventarlo para que nos hicieran algo por la mañana no no nos hacen nada el dodge no va mal tampoco para correr hay que cambiarle los neumáticos y dos tonterías y el vehículo va también muy bien pero lo tengo entrenado para ya lo tengo entrenado no perdón lo tengo configurado para derrape vale yo creo que me has llamado sin querer qué cojones qué cojones eso tío si tú nunca has compartido nada sólo coges cosas esta casa es mía estas sillas son mías el cuadro vamos a coger el derrape el eso qué cojones qué cojones qué cojones voy a colgar voy a colgar están haciendo como una llamada 3 what the fuck una estrellita un poquito de reputación gracias ya estamos ahí ok perfecto vamos sobrado eh este vehículo de derrape va sobradísimo vamos a ver si lo hacemos bien y luego nos vamos a hacer la otra de dex vaya vehiculazo chaval vamos wayne desde cuándo estás en la ciudad desde hace unos cuantos años antes vivía en aspen también competías ahí se podría decir que sí hacía snowboard descenso hasta que la rodilla dijo basta vaya faena mira esto no es como derramar en la nieve pero se parece bastante y más desde que tú me presionas parece que estamos hablando de una competición oh claro que sí voy a mediodar loco le das un poquito más de caña o qué compañero ve a la derecha aquí me cuenta un poco la vida esto se está estilando ahora en todos los juegos que te vayan contando la vida mientras que vas andando con ellos al lado pero de manera visual para el gameplay o para el propio juego alarga bastante la vida la siguiente a la izquierda vale ya estamos aquí venga pues vamos a hacer esta hacemos la próxima detect gacela saltarina alcanza 90.000 yo creo que sí con este coche podemos espero que sí por dios ¿cuál te voy a hacer? 3 vueltas 90.000 vale no se yo eh ojo uuuh si, 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 que buena tío no se yo eh no se yo no se yo ahora sé que aún puedes hacerlo mejor vale está multiplicando bien pero no termina de vale, ¿qué más sabes hacer? muy justos eh muy justos eh hemos hecho 32.000 si lo hacemos bien si lo hacemos bien si lo hacemos bien si podemos hacerlo pero muy justos estamos jodidos ahora aquí hemos hecho un poquito más de puntos vale, vamos bien a ver si lo dejamos hecho cuanto antes vale cuanto antes dejemos hecho los puntos más tranquilos estamos después eh vale vale aquí también hemos mejorado la puntuación 1x3 vamos bastante bien 60.000 si, si, yo creo que sí yo creo que al final de la segunda vuelta quizás lo podemos dejar casi terminado pues mira no, pero en la siguiente del tirón vamos a ver aquí ahora sí eh mejor que eso no se puede ver nada ya está listo son 5.000 puntillos de nada que se hace desde el tirón vamos a acabar que ya no ya no sirve de nada ya no sirve de nada conseguir más puntos serían récord a lo mejor pero récord para otra gente no son principales aquí lo dejamos terminado y al final pues mira sin hacer derrapes muy chungos hemos llegado a 110.000 casi vale perfecto perfectísimo bueno 19.000 poquito dinero pero bueno era la segunda creo prueba de drive así que era poquito vamos a ver si ahora nos da otra pista para derrapes en los muelles derrapes en los muelles tendremos otra vale tenemos esta en principio que es el pavo este 2.80 vamos a hacer aquí un viaje rápido vamos a meternos tengo que mejorar tengo que mejorar el vehículo de todo camino que lo voy a mejorar ahora a ver cómo vamos con este dinero a ver a ver a ver a ver cambio de vehículo voy a cambiar a este vale porque necesito mejorarlo para hacer luego la de todo camino personalización no prestación pro a ver más 6 pero esto en algún lado no me acuerdo no recuerdo exactamente qué es lo que era los neumáticos no eran no super era esto no lo recuerdo tío no recuerdo exactamente qué tenía que mejorar para que el coche mejorara o o yo oscuriría que podría mejorarlo más bueno parece efectivamente parece que no así que habrá que comprar un vehículo mejor habrá que comprar un vehículo mejor creo porque tenemos ahora mismo el vehículo 193 193 no entra en batalla ahora mismo ni de broma 193 vamos a mirarlo pero vamos a cambiar de coche 193 tenemos este vale ahora mismo el coche parece que va bien 193 193 193 vamos a ver también cuánto es va a tener que comprar un coche nuevo de todo camino hay que comprar un coche todo camino mejorar la reputación venga vamos a hacer esta última carrera vale hacemos aquí con este señor verdad me voy a tirar y lo sabéis hay que cortar por tiempo carajo vale técnica del ocaso espero espero que no sea una carrera de carrera de ganar y de rape vale espero que sea espero que sea simplemente conseguir puntos vale objetivo 50 vale 50.000 es poco eh es poquito pero bueno podemos hacerlo parece eh que no es una pasada cuánto llevamos 26.000 y no llevamos ni la mitad vale sí 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 se puede compañero se puede eh eh que me salgo vale dale más no no me jodan la policía en derrape no tío estoy jodido chaval espero que te gusten los desafíos vale vale tenemos ya el objetivo conseguido vamos a vamos a vamos a ganar de policía como que esto te cuesta un poquito vamos a pasar vale ya de lo de rapitos vamos a intentar acabar y escapar porque la cosa se está jodiendo mucho lo tengo ahí detrás tío lo tengo comiéndome el culo compañero con este vehículo con este vehículo no creo que pueda escapar eh este vehículo no tiene velocidad para escapar no entiendo vale he acabado con un poli pero viene otro vale no ha parecido que te diera ningún problema pero creo que tengo algo preparado que sí que te lo dará vale ahora tengo dos oa no puedo escapar no puedo escapar de 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 esto es imposible si me cuesta escapar me cuesta escapar vamos vamos podemos 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 no no viene detrás vale estamos oyendo perfecto uff complicado porque es imposible escapar de la policía en este Need for Speed es una puta locura chaval es una locura cuánto hemos conseguido de vale podemos subir de nivel que aquí no se puede hacer viaje rápido pues vamos a subir de nivel en la reputación tenemos nivel 28 y lo dejamos por aquí ahí está ya cerquita cerquita entremos en el garaje subimos de nivel y dejamos el vídeo aquí vale tres pruebas noche terminada tres pruebas No nos dan dinero, solo nos dan reputación Y al darnos reputación Mejoramos piezas nuevas Vale Perfecto, suben muchísimo Tuve el compresor, super Tuve el compresor, vale Vale, hemos subido de nivel Y podemos ya pegar un pequeño saltito, pero bueno, vamos a hacerlo por aquí La próxima vez ya os traeré Otras tres nuevas misiones, dentro de poco Hacemos ya el final del juego Y nada, muchísimas gracias a todos por seguir la serie Bueno, ya veis un poco en mi vehículo Ya veis como es el juego El juego da bastantes crasheos, parece que no está muy bien optimizado Ayer me pego un crasheo de nuevo Pero aún así, no está mal A ver si mejora un poquito la saga para dentro de dos próximos años Y hace la cosita un pelito mejor, vale Muchísimas gracias a todos, de verdad, nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!